Entonces, seguimos con el primer tema, mi hermano, usted, mi hermano Villalona. Sí, así es, hablando de la cuestión del COVID y sobre las pruebas PCR, las pruebas antígenas. Miren, ya el gobierno dominicano ha anunciado que negocia la venta de pruebas de antígenos en las farmacias de aquí. Ah, pero bien. Que estarán disponibles, o es lo que se busca el gobierno, que estén disponibles en las farmacias de aquí. Sí, porque así se evitan aglomeraciones y filas grandes. Así es. Si están en las farmacias. Muy bien por el gobierno. Así es. Sigue Villalona. Entonces, las autoridades sanitarias, como les dije, pues, negocian con las diferentes casas farmacéuticas del país con el objetivo de que las farmacias y otros lugares autorizados vendan las pruebas de antígenos, de modo que la población tenga acceso a estos test para detectar la COVID-19. Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública, explicó que el objetivo de esta disposición es que República Dominicana deje de importar las pruebas de antígenos o rápidas y se puedan adquirir en las farmacias, como ocurre en los Estados Unidos. Ok, entonces, ahí mismo también dice que el titular de salud reiteró que el año pasado el gobierno invirtió miles de millones de pesos en la prueba PCR y que a diario se realizan más de 10.000 pruebas gratis. Wow, increíble. Dándose la circunstancia de que algunas personas acuden a tomarse muestra de forma consecutiva y exagerada para detectar el virus. reiteró, oiganme bien, reiteró una vez más, su llamado a seguir con el proceso de vacunación con las tres dosis correspondientes y del refuerzo con la cuarta cuando proceda para evitar el alto riesgo de contagio, que representa las variantes Delta y Omicron. predominante con un 93%, oiganme bien, un 93% de los casos de coronavirus registrados en el país, señores. Muy buena noticia esta, ¿eh? Así es, según lo que se ve, es una buena noticia del gobierno, una decisión correcta de facilitar que las farmacias puedan vender las pruebas de antígenos. Ahora, como en este país, y aquí viene la otra, aquí viene el pero, porque aquí en este país cuando es una de cal, otra de arena. En este país, como hemos visto, con las pruebas de vacunación y con las PCR, aquí falsifican todo. Así es. Entonces, y como sabemos, pues aquí se falsificó medicamentos y se falsificó bebidas alcohólicas. Entonces, yo no dudo que cuando ya estén disponibles estas PCR, o estas antígenas, 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 antígenas. Cuando estas antígenas estén disponibles en la calle, yo no dudo que haya varias personas que estén ya falsificando las antígenas. Este es el país de la falsificación, el equipo de las águiles 990. ¿Qué pasa, no? Con amor, con amor. No, no, no. Son 990 porque están copiando el selfie de los gigantes. Eso no está. Son copiones. Son copiones. Imagínate, ¿qué tú puedes esperar en este país? Aquí se falsifica todo, Villalona, todo. Sí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias, ¿eh? Grave y delictiva. Hay consecuencias, pero que como llevamos una semana diciendo que aquí, si las cosas cuando son de boca, no hay consecuencias, porque de boca yo te puedo amenazar y decirte. Sí, pero por lo menos están haciendo un esfuerzo las autoridades correspondientes. Hablando. No, 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 y son reales, son reales. Créeme que sí, créeme que sí. Tú me decías que en el estadio van a vender 50% de la boleta y cuando tú vas a estar lleno, eso es hablar de boca. Y así hay muchos sitios, muchas cosas que lo dicen y dicen que van a hacer y al final no hacen nada. Ya eso, imagínate. Sí, pero debe entonces la misma autoridad dar el seguimiento. Hay que atacar. Debe entonces la salud pública dar el seguimiento a que se está cumpliendo el protocolo. Sí, hello, buena. Buena. Adelante, señor. Bienvenido. Una pregunta. ¿Por qué no dejan hablar al niño que está ahí al lado de ustedes? A los niños. A la familia. A la familia. A la familia. Los fans de la familia quieren que hable. No, pero también. Habla mucho, te hablas mucho, te hablas mucho. Oye. Está bien, gracias, gracias, televidente. Ey, está frío tú, ¿eh? Era, ¿eh? ¿Por qué no dejan hablar? Habla de esa obra, teman. Hay programa tú. A la vialona. Hay programa tú solo. Dale, Angel. No, por qué, qué. Yo no sé qué van a su ustedes cuando yo me vaya. Hay un Bob. Hay un Bob en el lobby. Hay un millón. No, pero. No, continúen con el tema. Mira, yo otra cosa. Yo otra cosa también con esto. No, no. Hablaba. Porque ahorita hay fanáticos. Pero, mira. Pero antes de todo, mira. Otra cosa con esto de la prueba PCR. Perdón, de las antígenas. Antígenas. Bueno, sí, pero después hacer, sí. Porque mira, con las PCR han hecho mucho shock con eso y mucho robo. Porque, ¿cómo es? ¿Una PCR al año asegurada? Y tú sabes lo que cuesta una PCR hasta 6.000 pesos está contando esos robos. Sí, es verdad. Y entonces, ahora con esta antígena, yo espero que no especulen con ella con el precio. Porque una prueba antígena, ¿qué cuánto cuesta? Lo máximo que te puede costar en pesos dominicanos son 6.000 pesos. Que sigan, que sigan cobrándole dominicanos, que ellos van a esperar mucho, mucha gente. La pueden vender en la farmacia, atención, pero la pueden vender a 1.000 pesos. La prueba PCR y la antígena en salud pública es gratis. Es gratis. ¿Tú me entiendes? Hay que tener en cuenta ahí. No ha ido la gente a gratis, imagínate, cobrándole. ¿Cómo es? Digo yo que no ha ido la gente a buscar eso gratis, imagínate, cobrándole. Porque en algún momento ha estado gratis. Por ejemplo, ahora está gratis lo que la... No, siempre ha sido gratis la PCR y la antígena. Y la gente no va, imagínate si le ponen un precio, menos todavía. No creo que este gobierno vaya a cometer ese error de cobrarle al ciudadano. Con esa deuda que debe este gobierno. No digo yo, con el pan a 10 men y los huevos a 10. ¿Y no van a cobrar una vacuna? El mejor gobierno que ha pasado por aquí hasta ahora. ¿Y no van a cobrar una prueba, no? No, pero es que también te la cobran la prueba en la farmacia. El punto es que no especulen con el precio. Tú sabes, porque por ejemplo, un antifludes, perdón por la promoción. No, la factura te va a llegar a ti. Bueno, un antigripal, vamos a ponerlo así, cuesta en una farmacia, la última vez costaba 17 pesos, en una botica popular, quiero decir, 17 pesos. En una farmacia te cuesta 25. Entonces, ok, en una farmacia es privada, pero si lo dejan a una farmacia, te puede llevarlo hasta los 30 y 35 pesos, una pastilla antifludes. Sí, claro está. Pero entonces, yo me imagino que esto va a ser en la farmacia, negociando con la farmacia, que dice el gobierno, está negociando, y es decir, tú no vas a pagar ni uno. Porque el gobierno, es el gobierno que está negociando contigo, con la farmacia, con el sistema privado. Yo espero, yo espero que no nos cobren a nosotros cuando vayamos a la farmacia, porque también aquí también hay muchos negociantes que son tígeres, que negocian con el gobierno, pero también negocian contigo. Y es decir, el gobierno eres tú, somos nosotros, porque pagamos impuestos. Ojo con esto, atención, el ministro de salud, cuidado con eso, y también el mismo gabinete de salud, mucho cuidado. Nada de que, o sea, si ustedes negocian con la farmacia, no vengan ni que va a cobrar nosotros, porque ya estamos pagando. Esta negociación de ustedes, que ustedes están haciendo con la farmacia, es de nuestro bolsillo que sale. Así que tengan mucho cuidado.